¿Cuál es la inyección letal contra la hiperinflación? En primer lugar, es como un paciente que tiene una fiebre alta, hay que bajar la fiebre. Entonces es necesario darle un medicamento, unos medicamentos, que no es el cafénol de aquel que resolvía todos los problemas. Se te cayó la cédula ahí. Bueno, no tengo abuelas vivas, pero tengo edad como para recordarlo. Y seguramente también te dijeron. Yo también recuerdo el cafénol, está muy chiquito. En todo caso, lo importante es que hay que bajar esa fiebre. Entonces es lo primero que hacen los médicos. Hay que hacer un examen de laboratorio. Cuando tú vas ahí, la fiebre no es una enfermedad. Un síntoma. La dolor de cabeza no es una enfermedad. Es una señal de algo que tienes anormal. La hiperinflación señala que está subiendo los precios. ¿Por qué suben los precios? En primer lugar, ¿qué influye? El aumento de los precios. Entonces, el consumo, el gasto fiscal, la liquidez. Cuando la liquidez supera la producción de bienes, sencillamente... Por supuesto, claro. Hay más capacidad de compra que productos en la caja. Hay que regular esa liquidez y buscar por qué vías hay presiones para que los precios suban. Por otro lado, ahora, si tú aumentas los salarios, indexas los salarios a la inflación, que es lo que está pasando y va a pasar, está pasando en estos días, desde el primero de mayo, etc. Es que es una alegría tícico, precisamente, también una expresión vieja de esa de que cuando alguien está tícico, pero le dan un calmante y dicen, estoy mejor, voy a curarme. No, no. El tema es que eso lo que hace es multiplicar la inflación. Eso es como el círculo vicioso de la pobreza. Si tú aumentas los salarios, en justicia la gente espera. ¿Cómo hace para no aumentarlo? Entonces, el problema es que tú no puedes compensar el poder adquisitivo. Si ese aumento de salario estuviera acompañado de una parálisis que no es con relación de precios, estupendo, no alcanza. Puede comparar el bebé con ganar, en vez de gastar 1.800.000 dólares en un kilo de carne, pues que pueda pagar 1.500 o que no siga aumentando, porque ya es bastante con que se estabilice. Pero la estabilización de precios supone que se haya dictado, que se haya aplicado y la economía haya respondido con políticas de producción, estímulo a la producción. Ahora, eso son a largo plazo. O estímulo a la importación. Lo que pasa es que son políticas que dan resultados a largo plazo. Bueno, pero... Pero, por ejemplo, llega, bien sea este gobierno o si viene otro gobierno, cualquiera de las circunstancias, pues tendría que aplicar alguna terapia, yo no sé si pudiéramos decir de shock, que tiene malos recuerdos aquí en Venezuela, pero algunas terapias que le pare el trote a la hiperinflación. ¿Hay esa medicina? Lo que pasa es que los países que han logrado superar cuando han tenido hiperinflación han tenido, primero, un cuadro macroeconómico distinto, no han tenido recesiones como la que tenemos nosotros, que el producto cayó un menos 15%, no han tenido una caída de la producción petrolera como la que tenemos. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que buscar, primero, apoyo financiero internacional. No solo financiero, sino que, primero, diseñar un modelo, lo que llaman un proyecto económico, macroeconómico, que tenga la aceptación, primero, del país. Ese es el problema de la liberalización. La liberalización... ¿Ya vamos a entrar a eso? Tú revisas... Bueno, podemos pasar más tarde o inmediatamente. Pero fíjate tú que no hay unanimidad en esa política, en esa estrategia. Más que unanimidad, no hay consenso, no hay mayoría. Lo siento por los economistas serios que yo he leído. No es que no lo sea Francisco. Yo creo que Francisco es un buen economista, me consta. Pero el tema es que si no hay consenso nacional para dolarizar, tú no puedes dolarizar. Claro, pero vamos a suponer que no se aplica la dolarización, que se va con los signos monetarios. Primero tiene que desmontar los controles, no eliminar los controles, porque esa es otra cosa. Vamos a suponer... Yo creo que los controles cuando son... Bueno, los controles... Al gobierno le gustan los controles, pero cuando no los controlen a él. A él. Le gusta controlar la economía, el mercado, pero no permite que le controlen el gasto público, no permite la finanza pública, la política de emisión monetaria. Eso no la permite. Entonces, claro, hay una contradicción. Entonces, el tema de las políticas... Yo tengo una posición equilibrada. Yo pienso que lo social no se puede poner a un lado, porque lo inmediato es que la gente no le alcanza el sueldo para vivir, para comer. Ahora, por ejemplo, los organismos multilaterales, José Miguel, prestan para comprar comida, por ejemplo. Ya hay programas que... Porque estamos sometidos a que ya... Estamos hablando de parar la inflación. Por ejemplo, el problema es que no hay bienes suficientes para atender la demanda. Ahora, si no hay producción, tiene que haber financiamiento para que haya producción interna. Importante. Tiene que haber financiamiento vía inversiones extranjeras. Tenemos que cambiar el cuadro. O tú no puedes estar orientando... O tú no puedes obligar a las empresas a que el 60% de la producción se la entreguen al gobierno para que las regales o fines electorales. Tú no lo puedes permitir. No lo puedes permitir porque así no vas a resolver el problema. La otra cosa es que si no producimos, tenemos que importar para comer. Si no producimos para comer, tenemos que importar. Por un tiempo, vamos a tener que seguir importando. Ahora, ¿cómo podemos importar solo con petróleo? No podemos importar. Si el petróleo no nos alcanza ni siquiera para pagar la deuda externa, no va a alcanzar para... Y para pagar a los empleados del servicio exterior, que tengo entendido, entonces, lógicamente, si tú tienes representando al país en el servicio exterior sin remuneración oportuna, sencillamente, la calidad del servicio y la voluntad para trabajar debe ser muy baja. Entonces, la otra cosa es que sí hay, lo que parte es que hay mucho consenso nacional. El tema del control de la hiperinflación supone que toda la población, los agentes económicos, empresarios, estados... Oye, hay consenso, porque lo social va a tener que plantearse para que haya gobernabilidad. Tú no puedes medir una medida de shock que te empodrezca más la población. Los que más capacidad tienen, los que tienen acceso a los dólares, los que tienen acceso a la remesa, los que tienen acceso al ahorro en divisa, los que pueden pedir prestados, eso es la minoría. La gran mayoría no tiene posibilidad de hacerlo. Entonces, hay que ocuparse de ello. Pero no ofreciéndole, no haciéndole ofertas engañosas. Yo creo que en un cuadro distinto político, digamos que yo no creo que está planteado, pero hay que plantearse, tiene que plantearse, es necesario ir discutiendo ya más a fondo. Yo hubiera preferido que el tema de la organización se hubiera planteado en círculos académicos y políticos y con seriedad. Y yo no creo que haya sido conveniente que eso se planteara en términos electorales, porque pierde fuerza. Hay que combinar, es posible que tú dolarices y cajas de conversión, hacer varias cosas, pero formando parte de un contexto global de estrategia, de política macroeconómica que le den seguridad a la comunidad financiera de que vamos a pagar la ley. A mí hasta ahora lo que no me queda claro es cómo lograr derrotar la hiperinflación con el Bolívar actual y con el nuevo cono monetario que se ha anunciado. Pues la primera cosa es que el gobierno no tiene claro los impactos posibles. No le es suficiente ver los efectos negativos que ha tenido la política cambiaria, donde se han ido miles y millones de dólares, se han ido en dólares preferenciales que no saben qué destino tuvieron, porque supone que se dieron para producir y para importar. Entonces ni importaron ni producieron. Sencillamente exportaron las divisas para acumularlas. Entonces, por otro lado, yo de este gobierno no espero absolutamente nada, porque las promesas de Maduro ofrecen lo que él no hizo. Entonces, si fuera otra persona pudiera tener la esperanza de la gente de que otro lo va a hacer mejor o lo va a hacer bien. Sencillamente, este no puede ofrecer lo que él no fue capaz de realizar. Entonces, no le puede ofrecer un futuro mejor si tenemos un pasado producto de estas malas políticas. Ahora, en economía, bueno, en la vida, pues, hay que decir la verdad. Aunque sea políticamente incorrecto, hay que decir la verdad, ¿verdad? En el caso de la hiperinflación, ¿el combate a la hiperinflación pasa necesariamente por medidas dolorosas? Sí, no hay duda que los traumas hay que minimizarlos, pero es inevitable. Porque, de la noche a la mañana, bueno, tenemos que racionalizar el consumo. El problema ya ni siquiera es racionalizable. El problema es que el consumo se ha contradido también. Compulsivamente. Mira, no hay salida internamente ni con el fisco, ni con las reservas internacionales, ni con este gobierno. Entonces, yo creo... Hay que endeudarse. Sí, pero endeudarse de manera que se pueda pagar. Es simplemente correr la ruga, pero no correr la ruga como está haciendo este gobierno. No correr la ruga con la comunidad financiera que nos apoye si le presentamos un proyecto viable, un proyecto que reciba consenso. ¿Tú crees que hay posibilidades, por ejemplo, de que Venezuela reciba un mejor trato que Grecia? Claro, claro. Va a ser que son dos casos distintos. Son distintos, pero... El euro, el euro, varias cosas. Además, la política, la estrategia, la estrategia de Grecia... A eso voy. ¿Tendrá interés los regimientos multilaterales?